Baterías Strongbox, energía con fiebre de mayor duración para su tractor, que le brinda más horas de trabajo productivo y la potencia ideal para los trabajos en el campo y las tareas más complicadas. Arranque, conectores de placas 12% más grandes que brindan mayor potencia para un arranque rápido aún en condiciones de temperaturas congelantes. Recargas más rápidas, mayor amperaje de arranque para recargas más rápidas y un diseño más eficiente que disminuye la resistencia eléctrica. Sin cortos circuitos, los separadores envueltos en plástico microporoso eliminan la posibilidad de cortos circuitos. Mínimo de vibraciones, placas con enclaje epóxico cuatro veces más sólidas que las tradicionales. Estas placas reducen al mínimo las vibraciones que ocasionan las fallas en las baterías comerciales. Baterías Strongbox, de venta con su distribuidor autorizado, John Deere.